¡Suscríbete! 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 Aquí estáis viendo abajo como pone abandonando sesión Echamos ya en Play Hechores Y ahora salimos del Play Hechores Le damos al círculo y salimos Es muy, muy fácil Tenéis que seguir lo que yo digo en el vídeo Paso tras paso porque os va a salir sí o sí Es que sale, no me puede decir nadie No me sale Fury, no, no, no Es que sale Es que si a la primera no sale Intentadlo dos o tres veces Porque a mí Yo también lo he tenido que intentar Llevo ya siete horas jugando al modo campaña Y he estado pensando de cómo hacerlo Aquí echamos ya en En el modo campaña de nuevo Y ahora lo único que tenemos que hacer Nos vamos a echar Una vez que echamos en modo otra vez campaña, eh Le damos a echar Nos vamos a Play Hechores y entramos Normal Entramos en Play Hechores normal Y una vez que salgamos de Play Hechores Como vais a ver ahora Ya echaremos en online Sí, señores Una vez que salgamos del Play Hechores en modo campaña Ya echaremos en online Con nuestro personaje favorito Una vez que echo entre Le doy al círculo Salimos de Play Hechores Nos meterá otra vez En online Tendremos que esperar un poquito Que se quite el bugueo Pero echaremos con nuestro personaje Del modo campaña Ya podremos entrar en una sección No sé si podéis ponerse a buscar amigos Yo creo que no O sea, tenéis que quedar en la sección que echáis No podéis ponerse a cambiar de sección Porque si no El truco, el bug se quitará El glitch Y tenéis que aviárselo en la sección que echáis Podéis invitar a un amigo Eso sí Podéis invitar gente a vuestra partida Pero ustedes ir a buscarlo Se os quitará Los personajes, ¿vale? Ahora esperemos que cargue hecho un poquito Ya depende de la conexión que tengáis Cada uno irá más rápido o más lento Ahí echamos ya Y como estáis viendo Estoy en online ¿Lo veis? Spine Fury Fase Worsenweger Ferrer Roni Hay mucha gente en el online Echamos con nuestro personaje Lo estáis viendo, ¿no? Y las armas que tenemos O las que tenemos en el modo campaña Así que... Nada, ¿se vale? Espero que les haya gustado Por favor, si no os sale A la primera Intentadlo de nuevo Intentadlo de nuevo Yo siempre contesto Todos los comentarios que puedo En los vídeos Y si tenéis alguna duda Si tenéis algún problema Sin ningún tipo de problema Decírmelo Que yo intentaré arreglarosla Y ayudaros Nada, se vale Espero ya sabéis Que subo trucos todos los días De GTA V Estoy currándomelo muchísimo Muchísimo Más que nunca Porque estoy teniendo Bastante aceptación Con los trucos Y me lo estoy currando mucho Para que los suscriptores Tengan Su Truco Para GTA Online ¿Vale? Un saludo a todos Muchísimas gracias Ya sabéis Suscribirse si no lo cháis Dale a like Favorito Un comentario siempre viene bien Y hasta la próxima Se vale Adiós